Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin ti. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Gracias por ver el video.